Con su permiso, señora Presidenta, señora Vicepresidenta, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Imaginemos a una persona con discapacidad auditiva que acude al estreno de una película muy esperada, pero que no está subtitulada, por ende no logra comprender en su totalidad los diálogos del filme. Ese es el ejemplo de un momento frustrante a los que se tienen que enfrentar las personas que no escuchan. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, de los 124.000 millones de personas que habitan en México, 7.9 millones tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa 6.3% del total de las y los mexicanos, de los cuales el 18.4% tiene dificultad para escuchar. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que entre los principios que deberán observar las políticas públicas está el de la igualdad de oportunidades, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad y la accesibilidad, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad. Para que las personas con discapacidad puedan acceder a un derecho humano, como es el acceso a la cultura y al arte, el Grupo Parlamentario de Morena acompañará el sentido del dictamen sobre la minuta que reforma el artículo 8º de la Ley Federal de Cinematografía. Con ello, las personas con discapacidad auditiva contarán con producciones cinematográficas subtituladas al español, las cuales también serán exhibidas en su idioma original. Además, las producciones clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán ser doblados, pero siempre subtituladas al español. Con ello, se trata de derribar barreras que impiden a las personas con discapacidad, en este caso la auditiva, a gozar plenamente de las distintas expresiones artísticas y culturales como lo es el cine. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas destaca la obligación de los Estados para generar las condiciones que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. De acuerdo con el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, en 2018, el Producto Interno Bruto de la Industria Cinematográfica ascendió de 20 mil 110 millones de pesos, lo que representó el 0.09% del PIB de la economía nacional en el mismo año, similar a la contribución que tuvo la fabricación de cemento y productos de concreto. Compañeras y compañeros, se trata de un acto de justicia para las personas con discapacidades auditivas, que han sido discriminadas, segregadas y excluidas a lo largo de sus vidas. Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, en la que el grupo que reportó mayor discriminación fue el de las personas con discapacidad, que fue un 25.1%. Con la aprobación de este dictamen, estaríamos honrando también al presidente Benito Juárez, quien en 1867 instauró la Escuela Nacional de Sordomudos, primera institución en el país que atendió a la población que presentaba sordera e hipoacaucia. Por lo anteriormente dicho, el grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, mismo que representa un paso más hacia la defensa irrestricta de los derechos humanos y la inclusión social de las personas con discapacidad. Tenemos una deuda con ellas. Es momento de saldarla. Muchas gracias. Es cuanto.